Me parece perfecto, comenzamos el día de hoy primeramente para conocer la imagen de satélite y algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos al frente frío número 50, ubicándose sobre el Golfo de México. Pero por otra parte, tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, la cual se encuentra provocando ambiente bastante caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, especialmente para el sureste. Pero sin embargo, para el noroeste, para Sinaloa y Sonora, tenemos temperaturas que se prevén entre los 35 hasta llegar a los 40 grados centígrados para ambos estados en Sinaloa y Sonora para hoy en la tarde. Nos vamos ahora a conocer qué tenemos para el día de hoy en nuestro país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. Esta mañana se registran 13 grados centígrados, ya con cielos mayormente nublados. La Paz se mantiene despejado con 17 grados. En Guadalajara se mantiene con 15 grados centígrados. En Acapulco con 26 y en el sector de Ciudad de México esta mañana se mantiene con 17 grados centígrados. Nos vamos ahora a conocer qué tenemos el día de hoy. Primeramente, en el puerto de Mazatlán esta mañana tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 16 grados. Humedad bastante alta al 70 por ciento. Y en la tarde se prevén 27 grados, con cielos mayormente nublados. Ya en el sector de Culiacán, en la capital de Sinaloa, esta mañana tenemos 18 grados, con cielos mayormente despejados. Humedad al 40 por ciento. En la tarde se prevén 34 grados, pero ojo, la sensación térmica que llega hasta los 37 grados. Y en la noche la temperatura disminuye hasta llegar a los 17 grados para Culiacán. En el sector de Huamuchil, esta mañana la condición de cielo se mantiene mayormente nublada, con 17 grados. Humedad ya un poco más baja para este sector al 40 por ciento. Y ojo, en la tarde se mantiene la condición de cielo mayormente nublada, con 33 grados y sensación térmica de 36. Más al norte, en el sector de Guasave, de los Mochis, tenemos una condición de cielo mayormente despejada, con 18 grados. Humedad al 70 por ciento. Y en la tarde tenemos 32 grados, con sensación de 34 grados. En la noche tenemos 17 grados, ya con precipitaciones al 0 por ciento. Continuamos ahora ya con el sector de Navojoa, comenzamos con Sonora. Esta mañana la condición de cielo se mantiene despejada, con 17 grados, humedad al 40 por ciento. En la tarde tenemos 32 grados centígrados, la sensación térmica que llega hasta los 34 grados. Y en la noche tenemos 14 grados, con sensación de 13 grados centígrados. Para Ciudad Obregón, esta mañana se registra una condición de cielo despejada, con 17 grados centígrados. Humedad al 35 por ciento. En la tarde tenemos 32 grados, con sensación térmica de 34 grados centígrados. Ahora sí nos vamos con Guaymas. Esta mañana la temperatura llega hasta los 19 grados. Ya tenemos unas mañanas más calurosas, con cielos despejados. Humedad más baja al 25 por ciento. Hoy en la tarde tenemos 27 grados y en la noche disminuye hasta llegar a los 17 grados centígrados. Para Hermosillo, esta mañana tenemos 18 grados, con cielos totalmente despejados. Humedad al 20 por ciento. Tenemos 34 grados centígrados. El pronóstico para hoy en la tarde, con cielos totalmente despejados, la sensación térmica que llega hasta los 35 grados. Precipitaciones al 0 por ciento. Y en la noche tenemos 15 grados centígrados, con sensación térmica que llega hasta los 16 grados centígrados. Esto para la capital de Sonora. Hasta aquí el reporte meteorológico. ¡Chau! ¡estyos lininga. ¡ SIMIS turkey! ¡Gracias! ¡ Annex! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!